Unos pueden carrear al team, pero yo puedo guardear Y otros pueden flamear mucho, pero yo puedo guardear No sé exactamente la línea que debo ir, yo guardearé y estaré justo ahí No me hace falta tener una razón, contigo yo estoy Algunos se soñarán, pero yo ayudo a guardear Unos cuantos pelearán, muy pro son, pero yo puedo guardear Quizás hay mejores subs en esta posición, pero guardeando voy sin más distracción